El miedo es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones de peligro. La amígdala, un conjunto de neuronas situada en nuestro cerebro, es la encargada de comunicar al resto del organismo el peligro, provocando multitud de cambios en los pulmones, el hígado, el sistema circulatorio y el sistema nervioso. El miedo es algo natural, normal y que nos ayuda a sobrevivir. Esta reacción hace que nos protejamos contra aquellas situaciones que puedan resultar peligrosas para la persona. Algo que esté cercano a la muerte, la oscuridad, un ruido fuerte, puede ocasionar un miedo, eso son estímulos. En situaciones de pánico, el organismo libera una cantidad muy grande de neurotransmisores que genera una respuesta de euforia, sobre todo cuando el miedo es controlado. Hablábamos de esa localización del miedo en la amígdala, pero también está conectada con otras zonas que provocan placer. Una noche me desperté, un lunes concretamente, y mis padres estaban viendo la noche de los muertos vivientes y creo que ahí ya fue un flechazo. Es mi género favorito, partiendo de que autores como Kraven, Carpenter, son mis directores de cabecera. Soy fiel asistente al Festival de Sitges, me encantan las maratones. Si me pones un festival de cine de zombis, me tienes el primero. Por malas que sean, me tienes el primero. Cuando se produce un resultado favorable, cuando sabes que no te va a pasar nada, esa conexión cerebral hace que la persona sienta placer e incluso adicción, una cierta adicción a sentir o a estar en situaciones de miedo. Escape rooms, parques temáticos o videojuegos ofrecen miles de maneras con las que saciar nuestras ansias de miedo. Sin embargo, es en cines como fenómeno donde más hemos visto materializados nuestros miedos. Porque a hablar de cine de terror me parece demasiado reduccionista. El cine de género, concretamente, va un paso más allá en el momento en el que juega deliberadamente a engañar, de alguna manera, las expectativas del espectador. Y a lo mejor un protagonista que parece protagonista en el segundo acto muere. Eso desarma al espectador, lo convierte en un ser vulnerable, porque no tiene dónde agarrarse. Creo que La Invitación fue una película que estuvo en tensión en cada momento. Es una película que está cocinada a fuego lento y estás viendo que algo no está bien durante toda la película. Te tiene en tensión la hora y media. A veces una idea malsana te tiene sobresaltándote incluso cuando vas camino de casa y estás en la cama y todavía estás recordando ese momento, esa atmósfera que no terminas de desentrañar. No están reñidas unas con otras, pero si tengo preferido, me quedo con el susto. Yo creo que es uno de los sustos más inteligentes hechos nunca en una película de género. O sea, que no te lo esperas. Pero ¿por qué no te lo esperas? Primero, no hay música en ese momento. Es un plano general y que además dura como tres minutos el plano. Es decir, ¿y tú te esperas que ocurra algo ahí cuando estás dominando todo el espacio? No. Bueno, pues es el salto más heavy que he hecho en mi vida. Aunque pudiera parecer que la infancia es la etapa en la que más expuestos estamos, hay miedos que nos acompañan toda la vida. ¿Cocú? ¿Sí, moi? ¿Anne? ¿Qué es eso? Cuando eres crío el mundo es enorme, no conoces gran cosa. Todo asusta y emociona a la vez. Pero me dan más miedo los monstruos de ahora, los que sí conozco, los que puedo ver y los que no puedo correr. Yo tenía miedo a las canas que crecían en el pelo de mi padre. Y todo viene por lo mismo. Porque sabía que se estaba degradando, estaba envejeciendo y que un buen día se separaría de mí. Entender cómo reacciona tu cuerpo y tu mente ante una situación de pánico te ayudará a saber si estás frente a un miedo irracional o si realmente debes detenerte y tomar las precauciones necesarias.